Dos sujetos que abrieron una cortina de un negocio para introducirse a robar fueron detenidos por oficiales de la Policía de Guadalajara en el Centro Histórico. Fue por la calle Pavo entre Pedro Moreno y Juárez cuando un ciudadano les señaló a dos sujetos que momentos antes se habían introducido a un negocio para robar. Los policías tapatíos rápidamente fueron tras ellos. Estos, al darse cuenta de la presencia de los oficiales, intentaron escapar, pero fueron detenidos. Se les aseguraron 210 pesos en efectivo, una olla de aluminio, dos palas para raspado, así como varias bolsas de dulce para la fabricación de nieve, todo valuado en 1.500 pesos. Los detenidos, ambos de 24 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que determinen su situación jurídica. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.